El bombero nunca va a dejar de aprender, siempre, siempre tiene que estar actualizándose. Los instructores que ofrecen capacitación a los bomberos de Ciudad Obregón son originarios de la Unión Americana y otros más de nuestra región. Son proyectos a mediano o a largo plazo tal vez, pero que no vamos a descansar hasta lograr esos objetivos. Existe otra serie de actividades que se pretenden retomar en el Departamento de Bomberos y el reto es la Escuela de Bomberos. Ese es otro de los proyectos. Osvaldo Villegrana aseguró que les piden capacitación en otros estados de la República y es por ello que se retomará la academia, donde se prepararán los futuros bomberos. La academia es una oportunidad muy grande para ellos y para nosotros también. Vamos a retomar esa situación, pero sí me gustaría tomarlo y darle el soporte que hasta ahorita no hemos logrado dar. Un soporte que la escuela o la academia sea reconocida a nivel oficial, que tenga validez. Se pretende que sea reconocida la carrera del bombero. Están por buscar el soporte que les hace falta para certificarse. Imágenes y edición de Martín Rodríguez informó Tomás Valenzuela. Las noticias. Las noticias.